MTA MTA al final es la unidad de emprendimiento de Mondragón Es una profusión de siglas también, a veces hay demasiadas, pero está bien, identifica grupos, conceptos distintos Entonces, dentro de MTA tenemos diferentes laboratorios, este es el de Bilbao, pero bueno, tenemos en Oñati, en Irún, y luego fuera de Euskadi, opaco, o sea, estamos en Madrid, Barcelona y Valencia Claro, aquí relojes, horarios distintos, ¿no? Esto está, qué bonito, ¿no? Los viajes de aprendizaje los hacemos aquí Valskila en Finlandia, San Francisco, Pune en India y Shanghai en China, entonces tenemos las horas un poco de los sitios a donde vamos Valskila es una ciudad en el centro de Finlandia, más o menos A Finlandia, sí, sí Y bueno, aquí nos faltaría también, igual, otro reloj en Querétaro, porque ahora veremos Mondragón Universitat este septiembre, ya abre en Querétaro ¿Y dónde está en Querétaro? Querétaro, México ¿México? ¿México, Distrito Federal o no? No, está como cuatro horas de DF y es donde prácticamente están implantadas todas las empresas vascas Entonces, también... O sea, hay un polo allí de... Nosotros también tiramos un poco, cuando salimos fuera, pues Pune que está en India Ahí también ¿Dónde está el músculo vasco allí? Sí, 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 sí Entonces, buscamos también un poco eso, o en Shanghai, pues en China estamos en Shanghai, pues porque allí está prácticamente todas las plantas de producción y delegaciones de todas las empresas vascas Entonces, jugamos un poco también de no estar solo, de crear nuestros aliados, si los tenemos desde casa, pues los relojes no funcionan, o bueno, más o menos, o sea, bueno, debían estar o con media o con una hora, pero el minutero más o menos parecido, ¿no? Pero bueno, si alguno se abra a Shanghai, los usos horarios van de hora en hora o de media hora en media hora, ¿no? Gracias.